A los médicos que retornan de Brasil debemos recibirlos como verdaderos héroes, con gratitud y admiración, con los mismos sentimientos con que hoy los despide el pueblo brasileño. Es un pueblo cuyo cariño han sabido ganarse durante los últimos cinco años en contacto directo permanentemente con ellos. Hay que decir que pobladores de 700 municipios de Brasil vieron por primera vez un médico con la llegada de los cubanos en el programa Más Médicos. Y no cualquier médico, sino un médico con un alto nivel profesional, que compartía sus problemas, los escuchaba y también les daba soluciones. Y que impactó, sin lugar a dudas, favorablemente en su estado de salud. Hay que decir también que nuestros médicos estarán hasta el último minuto brindando atención a sus pacientes, de los que deberán separarse por causas ajenas a Cuba. Por esta razón, millones de brasileños perderán su cobertura de salud. Y no hay espacio para la sensación de derrota en los médicos que ahora retornan. Son los mismos que cumplirán sus misiones en los puestos de trabajo en Cuba o en otros países que lo necesiten y reconozcan de verdad su valía como profesionales médicos. Nosotros estamos muy orgullosos de cada uno de ellos porque nuestros médicos son mucho más en el programa Más Médicos. Gracias por ver el video.